Ustedes lo pidieron en nuestras redes sociales. En este capítulo haremos un unboxing y daremos nuestras primeras impresiones de la ATEM Mini. La tienda SoundMix nos facilitó la ATEM Mini de Blackmagic, un switch con superficie de control de bajo costo con posibilidades de conexión básicas para transmisiones en vivo y creación de material audiovisual. Los elementos que vienen desde fábrica son los siguientes. Accesos al software gratuito DaVinci Resolve, instrucciones para la descarga del software controlador y drivers para la ATEM Mini, una guía rápida para acceder a los manuales digitales desde el sitio oficial, diferentes tipos de adaptadores para el transformador de corriente según tu zona geográfica y la ATEM Mini como tal. Sus especificaciones técnicas son las siguientes. Dispone de dos entradas de micrófono estéreo no balanceadas por conector de 3,5 milímetros, por lo que necesitarás una consola de audio o una Phantom Power externa para micrófonos de condensador convencionales. Puedes conectar hasta cuatro dispositivos por medio de cable HDMI considerando una calidad de entrada de hasta 1080p a 60 FPS. La única salida HDMI permite ser utilizada solamente como salida de programa a una calidad máxima de 1080p a 60 FPS. Dispone de una conexión tipo USB-C que emite la salida de programa a una calidad no configurable de 1080p a 60 FPS para utilizar tu ATEM Mini como una webcam y realizar transmisiones en vivo. Desde el mismo conector USB-C puedes actualizar el dispositivo y también controlarlo desde un computador. La conexión de red permite controlar y actualizar el dispositivo desde tu computadora por medio del software descargable desde la página oficial. El conector de corriente tiene un sistema de seguridad anti tirones y opera a 12 volts y tiene un consumo de 18 watts. El panel frontal dispone de las siguientes opciones. Control de encendido y nivel de entrada de micrófono análogas. Controles para cada una de las cuatro entradas HDMI. Botones de still y black source. Botones de configuración para las operaciones picture in picture para sobreponer imágenes una sobre otra. Presets de duración de transiciones. Selección de tipo de transiciones. Botones para cut mode, auto mode, fade to black y botones para encendido y apagado de la utilización de chroma key. Para poder ponerla en funcionamiento como webcam simplemente conecta tu ATEM Mini a la toma de corriente para luego conectarla desde su conexión USB-C a tu computadora. La compatibilidad con Mac es desde Hi Sierra 10.13 y en Windows desde la versión 10. Después conecta tus dispositivos disponibles en cada una de las cuatro entradas HDMI. Podrías utilizar la salida HDMI como una salida auxiliar de programa y controlar tu ATEM Mini por medio de otro computador desde su conector Ethernet para optimizar recursos. Como primera impresión podemos decir que la ATEM Mini dispone de los elementos y posibilidades mínimas para transmisiones en vivo o creación de material audiovisual. En comparación con su versión Pro, se hace necesaria la salida Multiview para trabajos de mayor exigencia y en algunos casos podría ser bueno tener la posibilidad de diferentes tipos de configuraciones de salida por medio del conector USB-C. Fuera de estos detalles, sin duda es una herramienta de alta utilidad para facilitar el trabajo de mezcla en vivo de dispositivos y cámaras por medio de una superficie de control intuitiva. Por otra parte, su material de construcción evidencia estar pensado para horas de trabajo continuo, por lo que entendemos que tiene una vida útil extendida para varios años de trabajo. Asesórate correctamente antes de comprar un dispositivo de audio o de vídeo. Podrías ahorrarte mucho dinero si tan solo descargaras y estudiaras el manual digital desde la página oficial del producto.